Uno de los temas del año, también hablando de política agropecuaria, es la creación de un colegio de ingenieros agrónomos de la provincia de Buenos Aires, una asignatura pendiente para estos profesionales. Tengamos en cuenta que Buenos Aires es la provincia, es como la locomotora de la actividad agropecuaria nacional y no cuenta con un colegio que nuclea a estos profesionales. Hay asociaciones, círculos. Tengamos en cuenta que en el resto de las provincias productoras argentinas existe, la actividad está colegiada, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires, no. Y es una pregunta que a lo largo del año nos hemos hecho aquí en QM Agro. ¿Por qué no hay un colegio de ingenieros agrónomos? Así que, bueno, estamos con Claudio Colayani, un profesional agrónomo acá de la ciudad de La Plata, que forma parte de este colectivo que está buscando la colegiatura a nivel bonaerense. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Andrés. Bueno, Claudio, un año más que está cerrando. Ya está el proyecto de Ricardo Elizalde, del Frente Renovador. Se aprobó en diputados, pero, bueno, quedó frenado en senadores. Contanos un poco cómo ha sido el año para este colectivo que busca en la colegiatura. Bien, sí, como decís, el proyecto está ahí frenado, quedó en senadores, a la espera de que sea tratado nuevamente. Seguimos trabajando con Rayaba, seguimos teniendo reuniones con los colegas de Rayaba Centro, que es la zona en la cual pertenecemos, la zona de La Plata. Estuvimos reuniones en Mercedes, con la gente de Asociación de Ingenieros de Mercedes, de Lobos, de San Andrés de Giles, de Pilar. Bueno, varios ingenieros seguimos trabajando y apoyando a que salga a nuestro colegio. El tema de la ley quedó ahí en stand-by en el Senado. Posiblemente se tome de vuelta, tomen el trabajo los senadores y la traten a fin de mes, eso es lo que nos están comentando. Así que, bueno. Claro, fue, Claudio, un año difícil teniendo en cuenta toda la batalla por las elecciones legislativas, las paso primero, después las elecciones en octubre. Imagino que eso también constituyó una traba, pero por ahí hay, desde algún cuerpo político concreto, están parando esto, en cierta manera. O no parando, no lo están tratando, que es lo mismo. Claro, pasó que sí, empezaron todo el trabajo para las elecciones y bueno, a partir de junio, junio, julio, se empezó a disminuir el tratado de las leyes generales, las leyes generales y bueno, los senadores empiezan a hacer campaña y ya difíciles encontrarlo acá en el Senado y bueno. Se notó en líneas generales una disminución de lo que fue la actividad legislativa que imagino también les... Nos tocó a nosotros también, exactamente. Contanos, Claudio, un poco el proyecto, bueno, como decíamos, lo concreto está aprobado en diputados y quizás hay alguna chance remota de que salga a fin de año. Pero contanos qué implicaría para los casi 15.000 ingenieros agrónomos de la provincia de Buenos Aires el tener un colegio propio. Principalmente tener nuestro colegio, que es lo que buscamos, nuestra representación. Hoy, como dijimos en otras oportunidades, no nos sentimos representados por el actual colegio y bueno, entonces estamos todos encomunados para poder llegar a tener nuestro colegio. Es una lucha larga que vemos que va pasando el tiempo y bueno, y esto se va dilatando. Desde el Ejecutivo nos han dicho que apoyen y que nos quedemos tranquilos que el colegio va a salir, pero... Claro, bueno, cuentan, por ejemplo, con el respaldo del Ministro de Agroindustria, Leonardo Sáquiz, que es un respaldo de peso para esto. Recién estuvimos reunidos acá en Escoborina y la verdad que sí, nos dicen que tenemos el apoyo, que desde parte del Ejecutivo quieren que haya un colegio de ingenieros agrónomos y bueno, hay que esperar a ver qué nos dicen los senadores. Bueno, Sárquiz por ahí se puede afiliar al colegio. A la Asociación de Ingenieros Agrónomos acá. No, no, cuando tengan ya el colegio de ingenieros. Ah, que tengan el colegio, sí, sí, sí. Imagino que le van a llevar el carnet. Esperaríamos unos cuantos que se matriculen porque hay muchos colegas que no se matriculen. Se lo llevan a la oficina de 2 y 50 ya al séptimo piso. Ahí, Claudio, antes estabas comentando el tema de que no se sienten representados, o sea, cuando decís no se sienten representados es por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Por el Colegio de Ingenieros Actual del CIPA. El CIPA, si no recorba la sigla. Hubo durante este año una especie de guerra de baja intensidad con ello, pero ahora está un poco mejor el tema, ¿no? Está más tranquilo. Sí, yo creo que también porque al no haber tantas reuniones con los senadores como veníamos realizando esas reuniones antes de que empezara toda la campaña política, medio como que han bajado la guardia porque nosotros también hemos entrado en una etapa hasta estas últimas semanas donde, bueno, se tomó nuevamente la actividad. De hecho, hoy a la tarde tenemos una reunión ahí con un diputado ahí en Gorina, ahora dentro de unos a las 5 de la tarde. Así que, bueno, estamos... Claro, esto lo de la guerra de baja intensidad te lo digo porque hubo algún momento que hubo algún... No sé si cruce porque no fueron las dos partes, pero hubo unas acusaciones mediáticas por parte del CIPA. A mí me invitaron a participar de una charla en la Facultad de Agronomía en donde había gente del CIPA, precisamente la ingeniera Carmela Dileo. Y bueno, se generó un lindo debate, más allá de... Cada uno expuso sus opiniones, sus puntos de vista. Los chicos, obviamente, que estaban ahí no entendían. La verdad que no entendieron nada porque dicen, ¿qué es esto? Había gente, Fidel Cortese y Pipo Dos Santos, que nos acompañaban en el panel. Y se generó ahí un debate, un lindo debate. Y bueno, cada uno exponía su postura. Mientras sea un debate constructivo y que sume... Seguro, sí, sí. Por sobre todo, con respeto, que eso fue lo que después de la charla se trató porque hubo de los dos lados, hubo palos. Más allá de que compartan un ámbito diferente laboral, son colegas. Somos colegas, exactamente, es lo que hablamos todos. Ya es fin de año, viene la fiesta, que estén todos los colegas unidos. Que estemos unidos y con nuestro colegio sería muy bueno. Por ahí, para fin de año, ¿se llegará a brindar el nuevo colegio? Yo creo que sí, hay expectativas. Más allá de todo, hay una necesidad. Yo creo que los colegas, y esto lo hemos charlado con varios colegas que están matriculados, sino estamos siendo agredidos, como quien dice, o observados por el tema de la contaminación, con el agrotóxico. Me sacaste la pregunta que te iba a hacer, que es el tema, o la observación, mejor dicho, que un colegio de ingeniería agrónomo quizá pondría un poco de orden en todo el desorden legislativo que hay con el tema de la aplicación de agroquímicos. Hay una ley, bueno, que está por dejar de ser vigente, la 10.699, se aprobó la nueva ley que está hecha en base al proyecto Ecolareco, pero sigue teniendo algunas falencias. Más allá que, o sea, es saludable que se intente legislar el tema, pero es delicado y no hay un colegio de ingeniería agrónomo o un cuerpo colegiado agrónomo como para que vigile esto. Desde mi lugar, yo lo que digo es eso. A mí me toca trabajar acá en el sector hortícola, donde estamos siendo observados, como mencioné anteriormente, y nos tildan de contaminantes. Y la verdad que... Sí, aparte es un tema fácil de instalar en los grandes medios. Claro, entonces le generan miedo a la gente. Y no es así. O sea, si bien es cierto, hay productores que no tienen ingenieros agrónomos en sus quintas asesorándolos, pero no todo el mundo hace verduras contaminadas. Hay gente que trabaja bien esto. Y también más allá, bueno, hablas por ahí de buenas prácticas agrícolas, de un manejo responsable de todas las etapas de lo que es la aplicación de agroquímicos. Pero también creo que falla el tema de la receta. O sea, yo voy y si quiero comprar un herbicida, lo compro. Pero ahora si voy y me quiero comprar un barbitúrico, tengo que estar en la receta. Bueno... Por dar un ejemplo, pero... A partir de ahora, el 22 de diciembre, ya es obligación tener una receta agronómica para los agroquímicos banda amarilla, que es clase 1 y 2. Pero ¿quién va a controlar que se expida la receta? Bueno, ahí está el problema. Entonces, por eso necesitamos el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Sí, sí, tal cual. Por ejemplo, Ingenieros Agrónomos, lo que estaría haciendo sería una especie de auditor o de contralor hoy. Sí, porque si uno va a la realidad del interior productivo de la provincia de Buenos Aires, los que terminan controlando eso son los agentes de tránsito locales, a veces. Bueno, es un agente de tránsito. Exactamente. Y en el mejor de los casos. No, hasta ahora la policía rural, que dijeron que iban a empezar a parar este mosquito, a que estuvieran, que la firma de un técnico, que vaya con una receta, si va a aplicar, que vaya con una receta, que no vaya cargado, sin los picos. Bueno, son normas que se empiezan a exigir y bueno, hay que empezar a trabajar, pero siempre con un colegio. Yo creo que la provincia de Buenos Aires necesita tener un colegio de ingenieros agrónomos, como tienen La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe. No puede ser que siendo la provincia más importante de la región, o una de las más importantes de la región pampeana, no tengamos el colegio. Sí, como dijo la gobernadora Vidal en su momento, que la provincia de Buenos Aires es el Boca Juniors en la agroindustria argentina. O sea, a mí me gustó porque yo soy de Boca, me agregó de River, mucho no le habrá gustado, pero está bien, vale el ejemplo como para certificar lo que decíamos, como que la provincia de Buenos Aires es la que empuja un poco la actividad agropecuaria. Así que sería bueno que tenga un colegio de ingenieros agrónomos. Esperemos. Y contanos, bueno, Claudio, hoy hablabas del sector hortícola, ¿cómo está cerrando el año el cordón verde platense? Venís de Expogorina, justamente, un buen lugar para tomar el pulso. Vení de Expogorina, sí, bien está la gente, o por lo menos el productor se lo ve con ánimo. Los precios acompañan después de dos años de malos precios, donde el 5 de febrero tuvimos un temporal importante, donde gran parte de la superficie hortícola se vio afectada. Así que están acompañando el tomate, el pimiento, están teniendo buen precio y eso alienta al productor a invertir, a trabajar bien, a trabajar bien, a producir de forma inocua, como digo yo, no un producto ecológico, sino un producto inocuo. Y bueno, eso permite que hoy el productor esté contento, invierta el productor, como pasa en las demás actividades. Cuando tiene un dinero lo vuelve a invertir en la actividad y eso es fuente de trabajo. Bueno, y está bueno también este tipo de iniciativas, como la Expogorina, es la primera en su tipo, así que es una buena iniciativa como para mostrar lo que hace el sector, nuclear a todo el sector, lo productivo, lo político. Exactamente, sí, la verdad que es muy contento con este iniciativo que tuvo el Ministerio de Agroindustria, me parece muy bueno mostrar. La gente no conoce cómo es... Sí, es bueno para acercar al público, a la ciudad. Acercar el campo a la ciudad y bueno, bien, bastante gente notamos hoy y interesada por ver qué materiales hay, cómo se trabaja, qué maquinaria, porque hay mucha gente que no tiene maquinaria, cómo es un invernadero, qué tecnologías hay. Y por ahí uno lo ve de pasada, cuando vas en el auto lo ves de pasada. Claro, pero hay que entrar, mucha gente le llamaba la atención entrar a un invernadero, el calor, se entiende, dice, qué calor que hace acá, se ve ese, así que bien. Está bien, así que bueno, Claudio, esperemos que el año termine bien para los agrónomos bonaerenses y que puedan brindar justamente por su colegio propio. Ojalá, ojalá que así sea. Bueno, vamos a seguir en contacto, Claudio, y nos vas a tener al tanto. Bárbaro, muchas gracias.